Bueno, esto es una experiencia histórica. El Foro Democrático, el Foro Cambio Democrático, somos nosotros y otra gente más. Hemos decidido dirigirnos al país, sobre todo para hacernos un llamado a nosotros mismos, porque nosotros somos oposición. No somos enemigos, no somos vendidos, no somos comprados, somos oposición. Y como oposición queremos mandarle un SOS a la Norte. ¿Qué tiene que ver con esta especie de pérdida de la ruta del norte que está decidiendo hoy la oposición? Y que se nota en el momento en que cada vez que hay un tema, cada cual, los distintos factores que integran la MUN, dan declaraciones distintas, apuntan a lugares diferentes. Eso no solo denota que no tenemos una estrategia en común, sino también un gran desorden. La política tiene una lógica. Los factores de la MUN no se pueden catalogar de traidores, de colaboracionistas, de entrevistas. No se puede tener una relación en la cual es uno bueno y uno malo, porque no solo estamos negando la unidad, el reconocimiento a la tolerancia de lo que somos y a la diversidad, sino además, el ejemplo que le están dando al país es Eterno. Hay sectores que en años pasados votaban por Chávez y hoy no quieren votar por Maduro, porque le parece que es un mal gobierno. Porque Maduro es un mal gobierno. Con esos sectores no nos podemos encontrar diciendo que vamos a meter presos a todo el mundo, que aquí lo que viene es una nueva venganza. O hablando desde el resentimiento, desde el odio, que es una herencia del pasado, el estilo de Chávez, que tenía que ver con la confrontación, con la culpar a una clase sobre los problemas que tenía la otra. O sea, nosotros queremos salirnos de ahí, le hacemos un llamado a la revolución a que nos tratemos como aliados, con respeto, con solidaridad y que dejemos de atacarnos más nosotros mismos que al gobierno. La lógica también supone que esa cantidad de candidatos presidenciales que están contando los pueblos de Nacer, que viven en gira, declarando los medios todos los días, se centren en ganarle primero Maduro y después, cuando venga su tiempo, por supuesto se dediquen a la campaña presidencial. Pero que es fundamental que en vez de tener cada uno una estrategia, nos centremos para tener una estrategia. Nosotros venimos diciendo desde hace rato que el gobierno no solo tiene ventaja en el dinero que maneja, en el uso de las armas, en los colectivos, las milicias, las policías, en los recursos del petróleo, en la institucionalidad que hace con el tribunal todo lo que le da la gana. Su gran ventaja es que como una dirección, ellos tienen un planteamiento, una estrategia y les ejecutan. Nosotros, por el contrario, lo que tenemos es ruido. Cada vez que declaramos sobre lo que queremos hacer, múltiples opiniones y la gente no entiende con dónde vamos. Porque después del revocatorio, que además no fue la oposición que paró las marchas, que paró la calle, que se vendió, se entregó, fue el gobierno el que se llevó por el medio del revocatorio, utilizando los tribulanos y el CNE. No fuimos nosotros. Entonces no nos podemos culpar en ese torneo educativo. ¿De quién es la culpa? A nosotros mismos. Y generar división donde debe haber unidad. Nuestro planteamiento es para que rescatemos la unidad y la ampliemos. No solo a los partidos de la MUC, a los cuales hay que tratar con respecto, a toda la sociedad. Que no sabramos y que aquí, en nuestro espacio, queman todos. Porque además hay una mala lectura de lo que está ocurriendo en el país. Acepto la veroposición que dice que Maduro está caído, que está listo, que abandonó el cargo. Lo cierto es que Maduro está ahí. No solo está ahí, sino que ahora delegó el tarea de la ISAMI muchas de sus responsabilidades, porque inclusive se está consolidando internamente. Maduro hace caso omiso a la Asamblea Nacional y cuando se le señala que abandonó el cargo, más ejerce el cargo como autoridad. Está pegado al cargo. Maduro lo que hizo fue abandonar al pueblo, a la gente. Y hay que entenderlo así. Ahora, ¿por qué nosotros convocamos a marcha y la gente no va? ¿Eso es culpa de factores de la oposición que se desnudizan? No. Eso tiene que ver con la convocatoria y el estilo de convocatoria que estamos haciendo. Nosotros no nos salimos del discurso de la política. No entendemos que hay un país que está sufriendo de hambre, que tiene problemas de luz, de gas, de agua, de inflación, que no consigue medicina, que no consigue productos. Gente que come la basura. Esa debe ser la prioridad de nuestro discurso. Entonces nosotros tenemos que hacer todas estas relaciones para interesar el camino, para tratarnos con el mal, producir la ruta correcta, que no es otra que mantenernos en la Constitución. Pedirle al CNE que convoque a las elecciones que están en mora. ¿Qué le impide la convocatoria a las elecciones y la publicación del cronograma y que el CNE trabaje para esas elecciones? ¿Cuál es la dificultad? Se está violando la Constitución. Tenemos que ir a elecciones y a primaria. Si el CNE no organiza la primaria, hagámonos nosotros mismos, pero demodemos nuestra votación democrática y sobre todo la claridad. Para nosotros las elecciones a gobernadores son fundamentales. Ciertamente hay que cambiar el gobierno, pero pasa por hacer elecciones regionales, por hacer las de gobernadores, las de alcaldes, producir vectores que emocionen a la gente. Hay que salirse del discurso, de la emoción, de la rabia, para meterse en el discurso de la esperanza de los reinos. Creo que así como se le envía un mensaje a la MUDU, que es muy importante, muy claro, lo que nos acaba de expresar Kiko, este es un mensaje fundamentalmente para el país, para todos los factores, para el camino para tratar de superar esta situación. no es otro que el diálogo, y ese diálogo pasa fundamentalmente por el diálogo entre el gobierno y la oposición, que en este caso está representada por la MUDU. Estamos en la obligación de continuar con estos esfuerzos del diálogo, sobre todo aprovechando la gran oportunidad de contar con el apoyo de la Santa Sede, de facilitadores, de la UNASUR, con un sistema de integración regional, y además contar con el clamor de muchos venezolanos que efectivamente ven a través del diálogo la posibilidad de superar muchos de los graves problemas que tenemos en los actuales momentos. Es por ello que la posibilidad de que lo que se inició hace unos meses, que ha pasado por distintas dificultades, y que hoy se vuelve a venir la oportunidad de que los sectores se sienten a dialogar, es una oportunidad invalorable. El mundo está lleno de situaciones conflictivas, pero también el mundo permanentemente se enfrenta a la opción del diálogo. Quienes hemos seguido los conflictos internacionales, hemos visto como muchos procesos de diálogo tienen reveses, tienen sus tiempos, sin embargo, aquellos que triunfan son donde la insistencia y donde el mantenimiento del recurso se mantiene en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en las circunstancias que rodearon todos los esfuerzos de diálogo para llegar a Ticulas con los acuerdos en Guatemala, o pensemos en la guerra de El Salvador y las rondas y las dificultades para que se lograra acabar con la guerra civil de El Salvador. Pensemos en los acuerdos de Sudáfrica, cuantos años, cuantos esfuerzos de Mandela y del gobierno de Sudáfrica para finalmente llegar a acuerdos, y el más reciente, que nos es muy familiar a los venezolanos, como fueron los esfuerzos que se hicieron en Colombia a través de distintas etapas, buscando solventar esa trágica situación de una guerra prolongada en Colombia, y sin embargo, hace unos meses fuimos testigos del extraordinario éxito de haberle dado la fe y la correspondencia en su momento al diálogo, y vimos cómo los acuerdos en Colombia hoy día son una realidad. Todas las circunstancias que nos cumplí anteriormente fueron situaciones peores que las que atravesamos actualmente los venezolanos, y sin embargo, trabajaron y lograron firmar sus respectivos acuerdos. Entonces, consideramos fundamental para el país que se siga con la ruta del diálogo, de la oposición y el gobierno, aprovechando la facilitación del Vaticano, de UNASUR, que se fortalezca la participación de otros factores que puedan incluirse, y, por supuesto, garantizar que con el debido apoyo técnico y con la voluntad de las partes podamos sacar a Venezuela de esta situación. Lo hemos dicho anteriormente, el diálogo no tiene como objetivo salvar al gobierno o a Maduro, ni tiene como objetivo satisfacer a la oposición. El diálogo es para algo más noble y relevante, como es la posibilidad de darle el derecho a los venezolanos de tener una mejor calidad de vida y no ser víctimas de enfrentamientos aún peor que el que parece. y sin duda los esfuerzos tanto del gobierno como de la oposición por trabajar con este primer documento que ha presentado el Vaticano de los facilitadores de UNASUR, sin duda es una obligación seguir haciendo un esfuerzo, ahí hay espacios, por supuesto, hay temas que son definitivamente obligados a ser revisados y a ser modificados, pero sin duda consideramos que esto está como tan planteados como una primera aproximación puede ser perfectamente el documento que genere nuevo esfuerzo, nuevas rondas de negociación para así sacar un documento que le dé a los venezolanos una propuesta que después de ser debatida y después de ser analizada debidamente pueda convertirse en un recurso fundamental para sacar a Venezuela de la situación de intransigencia y de dificultades que está vendiendo. ¡Gracias!